De un infarto fulminante murió este miércoles el dirigente político Gabriel Galvis Molina de filiación conservadora. Galvis Molina fue en varias oportunidades concejal de Barranca Bermeja, diputado de Santander y senador de la República de Colombia. A todos los barranqueños se nos ha ido un gran hombre, un gran líder político, una persona que ha dejado un legado importantísimo en esta ciudad. Es triste la noticia que hoy nos embarga a todos los barranqueños. Bueno, lo poco que he podido hablar con los familiares, con su hija Sandra Galvis, con la doctora Magdalena, fue un infarto. Así lo ha dictaminado a los familiares cercanos. Se cree que es un infarto que ha terminado con su vida. En la reciente campaña electoral acompañó la candidatura del electo alcalde Alfonso Eljas Manrique, pero su candidato al consejo, José Taborda, no alcanzó escaño. Con tristeza y con dolor tenemos que decirle a Barranca Bermeja que se fue mi padre, mi padre político, porque al lado de él aprendí muchas cosas y con él trabajé muchas cosas e hicimos cosas por el bien de Barranca Bermeja. Se fue un gran líder, un hombre muy querido en Barranca Bermeja, con todo lo que podamos decir, era un hombre bondadoso y que le servía a la gente. Y lo recuerdo y lo recordaré siempre, además de ser mi compadre, si ves, entonces una persona para mí interesante, de la cual aprendí muchas cosas por el bien de todos. Aún no se conoce el lugar de velación de sus restos mortales. Enlace Televisión hace llegar su mensaje solidario a los familiares del fallecido dirigente político.